Los trogloditas llevándose esta vez esta lucha ¿Qué tal? Mira, como ves, los trogloditas somos mucha pieza para kilos El roster de aquí, de la colección Morelos No traen nada contra nosotros, por favor, pónganos unos rivales de verdad Como Caníbal, como yo, les damos para más Al final, el cuervo se voltea ¿Qué te puedo decir? Está fuera de AAA y sin AAA nunca ha hecho nada Ni en AAA hizo nada Entonces, si quiere que vaya por ese desecho de... ¿Cómo se llama? Sangre Azteca, Azteca, una chingadera de esas Y también que vaya por la Dark Family, por el Cibernaco y toda esa bola de indios Los voy a retirar a todos, porque ya estoy harto De que sigan luchando Y aquí, ilusionando a la gente, ellos ya pasaron de moda Lo de ahora, los trogloditas, somos los que estamos de moda Los independientes, ¿ya lo vieron? Porque le echen al fresero, ahí al cibernético, para que le parta la madre también Al cibernético, el fresero Los independientes somos lo de hoy La Dinastía García, sin duda Otra más, otra más, por favor, Dinastía Dinastía Grande, los villanos, los brazos Dinastía García, ¿qué es eso? Por favor, los trogloditas venimos empujando duro Que nos pongan, los de la Dinastía García, supuestamente La Black Family, los de AAA, los independientes, los que gusten Aquí estamos los trogloditas para atendernos Se viene el compromiso de Máscara contra Cabellera, ya está firmado Pues está firmado, pero tengo otra firma más ¿Por qué? Porque estoy seguro de lo que hago Estoy seguro de mis capacidades Puro chocomil, acapulqueño, ya se la saben Vengan, se lejen, se caen aquí al Corizón Morelos Para que vean que ese güey le dé la copa y la letra Por eso se tapa la cara Nosotros somos Alcón Lucha Libre Ellos son los trogloditas de los dos ¡Ulalá! Alcón Lucha Libre 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 Gracias.